bendiciones en el nombre del señor jesucristo gracias por estar conmigo en el rincón de mercedes este es un espacio creado para usted querida amiga televidente en esta mañana permítame dejar como siempre una pequeña reflexión de la palabra de dios mire lo que dice en isaías 55 8 porque mis pensamientos no son tus pensamientos ni sus caminos los míos es verdad porque en muchos casos yo me he puesto a pensar y decimos tal vez de mañana pasado nos vamos de paseo y suceden otras cosas y suceden cosas que no nos podemos ir por a o b sólo dios sabe el momento y la hora y lo que va a suceder él es dueño del futuro él es dueño de nuestra vida él es dueño de lo que va a suceder y lo que quiere para nosotros es algo bueno algo bueno que nosotros pero siempre siempre estemos escogidos de la mano del señor que el señor les bendiga bienvenidos 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina blanca media taza de aceite una cuchara de mantequilla medio litro de agua tibia un cuarto de taza de avena una cuchara de levadura una cuchara de sal media cucharita de azúcar medio queso fresco mire vamos a preparar un pancito casero es un pan de sal un pancito negro aquí tenemos mire la harina esta es harina integral y es la harina blanca siempre ponemos así de las dos para que nos ayude a leudar que este pan no tiene demasiada levadura mire aquí tenemos la levadura la vamos a poner aquí en un recipiente de sal un recipiente más grande citó y aquí le vamos a poner así mismo el agua para que se hidrate un poquito de agua casi la mitad de la tazita el agüita ya es un poquito más que tibia entonces como queremos que se fermente rápido y esté preparada ahí le ponemos un poquito de azúcar y un poquito de harina entonces ahí vamos a ver que enseguida acciona la levadura y también podemos verificar que sea una levadura buena porque comienza a hacer burbujitas muchas veces nos venden pues ya la levadura pasada ahí le dejamos esto siempre cuando nosotros preparamos pancito siempre se demora por el tiempo porque hay que dejar leudar porque diga usted en el horno tiene que estar en este momento el horno tiene que estar ya calientito pero el horno de su cocina porque es un pancito que está que se lo puede preparar y va al horno de su cocina no es necesario otro horno especial como me decía la hermana puedo hacer yo pancito en la en el horno de la casa claro que sí mi hermana este es un pancito que lo vamos a hacer así por eso no tiene demasiada levadura sino que sea un bonito pan usted ya va a ver entonces tenemos aquí hoy se facilita la batidora si usted gusta o no tiene la batidora igual puede ser un volcáncito usted en su mesita de trabajo y amasarlo el pancito como siempre se ha hecho pero aquí vamos a poner todo en el tazón entonces tenemos aquí la harina la harina tenemos así mismo la otra harina siempre dejamos un poquito porque se nos puede pegar el momento que vamos a hacer el pancito y todo aquí le mezclamos las dos harinas así le mezclamos así eso nosotros preparamos miren ahí está la harina mezcladita ponemos la avena es un pancito de sal un pancito que usted puede prepararlo y tenerlo y es un pancito que dura porque no tiene demasiado levadura entonces aquí tenemos ya mezcladito como todos los panes siempre se tiene un poquito de sal este porque es de sal más sal que azúcar aquí ponemos la sal y la cucharita de azúcar mezclamos tenemos una cucharita de mantequilla para que le dé saborcito si usted desea no le puede poner le pone solamente el aceite aquí ponemos el aceite retiramos miren como va accionando ya la levadura miren como acciona entonces aquí vamos ponemos un poco del agua que tenemos le ponemos un poquito así y ponemos en la batidora así entonces ahí vamos poniendo ya nuestra levadura si falta vamos poniendo el agua así miren como está la levadura si le dejamos más tiempo es mucho mejor viene a accionar más aquí le ponemos y acuérdese que tiene sólo una cucharita no tiene más es una cucharita es un pancito rápido que usted lo puede bajar aquí nosotros le vamos a dejar unos cinco minutitos tiene que batirse tiene que batirse si ve que usted su macita está seca le vamos poniendo pero un poquito así de agua si va faltando y si no lo lo dejamos ahí por cinco minutitos para ver cómo nos sale conectando y vamos a conectar lo importante es que se bata bien miren cómo está está batiéndose y no necesita más está muy bien de agua como se acuerda que tenemos este poquito de harina aquí le vamos a poner un poquito que dejamos siempre tenemos que tener un poquito de harina adicional como para poder trabajar el pancito entonces vamos a ponerlo a batir un poquito más vamos a ponerlo a batir un poquito de harina aquí le vamos a poner un poquito de harina adicional miren una masita que queda así miren cómo queda una masa vamos a sacar siempre tenemos un poquito de harina adicional siempre siempre para poder trabajar apenitas miren un poquito así apenitas y aquí le vaciamos una masita miren como ya nos queda una masita miren manejable bonita como usted ve hemos hecho poquito para que usted pueda apreciar aquí tiene que deudar un poquito la masa siempre tiene que deudar un poquito si usted por a o b no puede este momento hacer realizar su pancito usted lo puede dejar esta masa se presta usted lo puede dejar así tapadita dejarla puede ser una hora hora y media no pasa nada sabe por qué porque tiene poca levadura no es como un pan que usted compre en la panadería y tiene el doble de levadura y es un pan que hay que hacerlo rapidito porque si no la levadura comienza a pasar si se hace medio amargoso este no mire la masita como es es una masita bonita aquí tengo siempre utilizo así yo las bateas es porque esto le da calor le da calor a la masa ahí le dejamos yo ahí le dejo más o menos un espacio de una media horita y de ahí sacamos y podemos preparar el pancito que tenemos ya regresamos ah 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 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina blanca media taza de aceite una cuchara de mantequilla medio litro de agua tibia un cuarto de taza de avena una cuchara de levadura una cuchara de sal media cucharita de azúcar medio queso fresco más a jehová vuestro dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas su donación mantiene nuestro ministerio banco internacional 080 00 61 36 guión 7 banco pichincha 34 34 20 98 guión 04 banco de guayaquil 0 0 41 23 23 23 9 guión 0 y 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 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina blanca 1 taza de aceite 1 cucharada de mantequilla medio litro de agua tibia un cuarto de taza de avena una cuchara de levadura una cuchara de sal media cucharita de azúcar medio queso fresco mire aquí tenemos nuestra masa le dejamos un poquito de tiempo pero si usted la ve está calientita es por lo que comienza a accionar la levadura entonces vamos a sacar la masita aquí en el mesón poniéndole un poquito de harina vamos a retirar la cebollita de aquí podemos nosotros sacar así mire vamos a preparar podemos hacer unitos así este solamente se lo hace así abriéndole con sus deditos le ponemos aquí también un poquito de queso un poquito de queso si usted desea le pone cebollita solamente lo hacemos así mire y va envuelto así así como usted lo puede poner en su latita así para que crezca y si no yo le pongo siempre en un molde para que salga igualito el porte del molde lo ponemos así aquí así abiertito como el pan que hacemos mire así y ahí lo dejamos este solito comienza a leudar y comienza a alzar para dejarlo un tiempito para el oro aquí tenemos un poquito de masa como usted ve son cantidades pequeñas la que hemos preparado si usted desea usted puede hacer más grandecito un poco doble la masa como para que usted pueda yo le sé hacer así para no sabe que es bonito poder hacer los panes porque es una unión con la familia les gusta preparar les gusta realizar los pancitos como ve usted es una masita mire aquí le hacemos igualito para que ve igualito mire son cinco pancitos si usted hace el moldecito ya tiene para una tarde de café como digo es facilito no nos demoramos mire yo les he abrir así éstitos así a mis nietas les gusta preparar el pan sabe que en estas generaciones así les gusta cuando se les enseña pero hay veces que no les gusta son tiempos de que usted pueda compartir con su familia mire así facilito rapidito ya lo ponemos así y hacemos las citas que tenemos si es que desea usted puede ocupar así mismo el bolillo mire rapidito puede abrir puede poner quesito así bastante quesito y le puede cerrar así y vamos siempre le hacemos igual y alargamos este un poquito y le hacemos todo el filito así ya tenemos unas empanaditas para una tarde de café algo diferente porque a veces compramos compramos y a veces no les gusta lo que así usted puede preparar no se demora es el anhelo y el gusto de preparar cerramos igual son unas empanaditas de sal son integrales y se le deja el tiempo para que vaya leudando y creciéndose un poquito aquí vamos a igualarle rapidito mire así no nos demoramos y eso es rapidito si a usted le gusta es rapidito cogemos así otro y así muchas veces no lo he preparado así con cebolla porque no les gusta mucho pero hay personas que si les gusta puede poner usted cebollita si a usted le agrada mire ahí están vamos a hacer unita más ahí con el bolillo se hace rapidito se puede abrir y ponemos así mismo el quesito siempre alargamos es una bonita masa que se presta para hacer cualquier clase cualquier manera el pancito como digo no tiene mucha levadura es un pancito que no le va a hacer daño también a su estomaguito mire cómo está mire los pancitos cómo están mire igual ahí crece un poquito y le podemos hacer si desea con el cuchillo cortarle un poquito ahí y le dejamos leudar aquí esperamos a que leude para poder llevar al horno al horno de su cocina por 30 minutos vamos a esperar que leude ya regresamos 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina blanca 1 taza de aceite 1 cuchara de mantequilla 1 litro de agua tibia 1 cuarto de taza de avena 1 cuchara de levadura 1 cuchara de sal 1 cucharita de azúcar 1 cucharita de azúcar 1 queso fresco La palabra de Dios dice que más aventurado es dar que recibir. Es la verdad, yo he recibido. Una gran bendición el poder compartir aquí este programa gracias a Soma Visión. Soy una persona muy agradecida por ello y eso incentivo a usted, mi querida hermana, hermano televidente, que usted colabore con nuestro canal. Colabore usted con sus oraciones, con sus ofrendas, porque somos agradecidos del canal, porque es un canal que impacte la palabra de Dios, es un canal que cada día usted prende la televisión y usted ve un programa de ánimo, una oración de fe. Eso le invito, mi querido hermano, Dios le bendiga. 2 tazas de harina integral 2 tazas de harina blanca Media taza de harina blanca 1 cuchara de mantequilla Medio litro de agua tibia 1 cuarto de taza de avena 1 cuchara de levadura Una cuchara de sal Media cucharita de azúcar Medio queso fresco Miren el pan de sal como nos ha salido de rico y delicioso Espero de que les guste y que se incentiven en prepararlo Miren como está Es hecho como dije Se labora y se hace en la casa En el horno de su casa Puede usted preparar y servirse Que el señor le bendiga Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted Gracias por abrir la puerta de su casa Bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.